Soy como el mar, como el azul del cielo y como el sol. Soy algo más, las estrellas al anochecer. Soy algo más, las estrellas al anochecer. Soy algo más, las estrellas al anochecer. Yo fui feliz Mirando aquellos ojos de mi amor Nunca vi Viene largo iris Socorro Algo más Que las estrellas al anochecer Moré Moré